Buenas a todos, fantásticas criaturas y criaturas buhueros. Aquí Riven de nuevo en cosas de World of Warcraft. Noticias de World of Warcraft, de hecho. Antes de empezar, cuando se estrena esto, quedan escasas horas, por no decir escasa hora, para que se lance TBC y se abre el portal oscuro. Vamos a hacer una maratón de 24 horas o más en Twitch, twitch.tv barra Riven CC. Es una descripción en los comentarios destacados, como siempre. Vamos a estar en portada de Twitch, de hecho, así que os agradeceré un montón que os paséis. Hoy podremos hacer historias, será bastante curioso. Espero que me acompañéis en esta gran aventura. Después de la enorme maratón que hicimos estas últimas dos semanas, por fin toca atravesar ese portal oscuro y tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas. Dicho eso, noticias de hace un par de días y que se han estado discutiendo estos últimos días muy a full. Y es la inclusión del token o la ficha de WoW en TBC. Como aquellos que juguéis ya los últimos años sabéis, el token es esa moneda de WoW que podemos comprar por dinero real para obtener oro o podemos comprar por oro para obtener meses de juego. En esencia es simplemente eso, aunque hay mucha gente que curiosamente me preguntaba cómo funciona exactamente. Es tan simple como eso. Tienes dinero de la vida real, puedes comprar oro con ese dinero dentro del juego. Sin embargo, no tienes dinero y sí que tienes oro, puedes comprar una ficha para darte saldo a Battle.net o un mes de juego. Lleva existiendo los últimos seis años prácticamente en retail y no existía en América ni en Europa en Classic. Parece que en China, sí. Pues bien, hace muy poquito se ha encontrado una web semioculta de Battle.net oficial donde se podía ver este token tanto para América como para Europa. Tengo esa web abierta, lamentablemente tuve que reiniciar el PC, así que como podéis ver ahora la han chapao y pone 404 páginas no encontradas. Pero yo mismo he estado en esa web y dejaba comprar tokens, aunque daba error a la hora de hacer el pago. Estaba a un precio provisional de un euro, pero la web estaba ya preparada. De hecho, hasta tenía imagen del token de WoW con color verde de fondo e incluso con el mapa de Terrayenda de fondo. Mr. GM, un creador de contenido bastante reconocido de Estados Unidos, si no me equivoco, ha conseguido hacer una captura de pantalla de ese token y como podéis ver, a él le salía lo que yo también conseguí bien en Battle.net. El token con llamitas verdes, muy TBC y de hecho Terrayenda se ve de fondo. La gente está cabreada. Hay gente que se lo intenta tomar con más optimismo y más entusiasmo, pero en general meter mano en la economía de un juego como Classic parece un error y parece que afecta a demasiada gente. Hay gente que, como digo, intenta tomárselo con más optimismo y yo voy a intentar decir los pros y los contras de esto, a pesar de que yo en un principio estoy en desacuerdo en la inclusión de un token. Como digo, esto no está anunciado oficialmente. Blizzard no ha confirmado que el token vaya a venir sí o sí a TBC, pero si ya están haciendo la web y ya se puede ver que se puede comprar tanto en Europa como en US, es poco probable que no lo acaben metiendo. Como digo, yo en un principio estoy en desacuerdo porque creo que arruina un poquito la experiencia purista de Classic, pero esa experiencia ya está arruinada. Ya han metido la tienda en game, ya se puede comprar subidas de nivel, ya se puede comprar ediciones deluxe que incluyen monturas gratis, ya han arruinado esa esencia pura de Classic. Ahora ya, ¿por qué no meterle más mano? Esto va a arruinarlo aún más, pero también va a tener sus ventajas y sus beneficios. Así que vamos a discutirlas, como digo. En un principio, ¿por qué esto puede ser malo? ¿Y por qué esto sería malo si lo metieran? Por supuesto, porque alteraría un montón la economía. Habría hiperinflación de oro seguramente porque los farmedores querrían más y habría gente que sin mover un solo dedo tendría el oro que necesitaran. Los que hoy en día trabajan, los que hoy en día tienen ingresos, los que antaño podían dedicar decenas de horas al día a este juego, cientos de horas al mes. Ahora no pueden, pero sí que tienen algo de pasta acumulada y pueden gastarse de vez en cuando 20-25 euros para comprar algo de oro. Tendrán ese oro sin tener que farmearlo. Esto parece que está cateriado a drede para ese público que saben que es el objetivo a largo plazo de World of Warcraft Classic. Son perfectamente conscientes de que muchísima gente que jugó en su época vicio un montón porque eran estudiantes universitarios o incluso de instituto o lo que sea y ahora no tienen ese tiempo libre y no podrán viciar tanto como antes. No todo el mundo que ha jugado hace 15 años va a tener la disponibilidad de tiempo libre como para poder farmearse la montura épica, voladora. No todo el mundo tendrá tiempo para hacer todo lo que requiere este juego. Classic y TBC son juegos que requieren tiempo. Y sin embargo, muchísima de esa gente sí que recuerda con infinito cariño ese momento de cruzar el portal oscuro, ese momento de obtener esa montura voladora épica, ese momento de entrar a Karazhan. Todas esas cosas que hoy en día tesoran como recuerdos preciados. Y Blizzard sabe que esta gente querrá probar el juego de nuevo. Ellos ya han demostrado que son perfectamente conscientes de que muchas de esas personas no tendrán el tiempo de levear hasta el 60 para entrar a TBC, así que nos ofrecieron milagrosamente y por la voluntad y todo lo demás de su alma esa subida por 40 euros de nivel 58. Saben perfectamente que habrá mucha gente que ahora mismo trabaja pero que tiene recuerdos tan cariñosos del juego y querrán entrar el día 1. Bueno, pues págame 13 euros por la sub, págame 40 euros por la subida de nivel. Pero también saben que esa gente no va a poder jugar mucho, así que incluso si llegan al 70, querrán esa épica, pues págame 20 o 40 euros más en fichas y tendrás la épica al instante. Por eso digo que hay algunas connotaciones negativas con todo esto. Como digo, alterar la economía, como digo, exprimir la nostalgia de los jugadores. De manera fea, porque ellos saben que esto va a ocurrir. Y yo mismo ya me he enfrentado, bueno, enfrentado es una palabra fuerte, ¿no? Pero yo mismo ya he visto gente que va a hacerlo, que está dispuesta a hacerlo. Porque como digo, si tú hace 15 años has jugado y eras universitario y tenías tiempo y quieres volver a vivirlo, pero ahora tienes familia, trabajo serio y demás, no tienes ese tiempo para farmearte todo lo que necesitas en game. Así que Blizzard te ofrece la oportunidad de comprarlo con dinero real, con lo cual gana muchísimo más dinero y te enganchan aún más. Pero además es que, siendo realistas, hasta esta gente es consciente que con poco tiempo, por mucho oro que puedan comprar, no podrán alcanzar los objetivos que sí que van a alcanzar aquellos que pueden viciar infinito. No podrán raider de manera tan estable. No podrán, de hecho, devolver esas memorias de antaño. Y sin embargo, como he dicho mil veces, todos somos muy conscientes de que somos adictos a este juego. Y este juego ha ofrecido incontables memorias positivas en el pasado a ese público. Y ahora, a regañadientes y casi sin darse cuenta o sin querer darse cuenta, ese público va a querer gastar ese dinero para intentar recapturar esas memorias del pasado, de una juventud más sencilla, de un pasado más fácil. Y seguramente se dan cuenta de que no funciona así. Y de que cuando gastan ese dinero, de todas formas, no tienen esa vida más sencilla. Y a lo mejor sí que les da algo de nostalgia, por supuesto que sí. Les va a sacar una sonrisa en la cara, por supuesto que sí. Les da algo de satisfacción. Pero de todas formas, no podrán jugar lo mismo que jugaron antaño. Porque ellos mismos no son los mismos. Valga la redundancia. Y Blizzard parece que se está aprovechando de esto. Se acaba metiendo la ficha, pero incluso si no la meten. Ya con la subida del 58, con la deluxe, con todo eso. Así que hay mucha connotación muy negativa alrededor de la ficha. Por otro lado, lo positivo. Por supuesto, lo positivo es que la gente que es más joven, la gente que tiene tiempo libre, que va a dedicarse a jugar el juego en serio, ahora podrá gastar su oro en comprar tiempo de juego infinito. Algo que muchísimos jugadores de Classic deseaban, de hecho. Y solo los jugadores de Retailer podían tener. A ver, yo mismo, bueno, yo trabajo cubriendo este juego y muchos otros, ¿no? Pero tengo bastante tiempo para jugar al día. Y en WoW Retail, donde sí que está la ficha desde 2015, he conseguido no pagar ni un euro por la suscripción desde entonces. Y tengo suscripción con oro pagada hasta 2023. Y si en Classic se puede hacer lo mismo, pues va a pasar eso, ¿no? Va a pasar que mucha gente que sí que puede jugar muchas horas y puede perder unas cuantas horas de farmeo al día, podrá pagarse WoW infinito con oro. Y a Blizzard te suele ser rentable porque siguen ganando más dinero. Y además la gente que va a comprar oro seguramente va a jugar menos, con lo cual gastará menos soporte, con lo cual gastará menos tráfico de datos en el servidor, como queráis llamarlo, y les costará menos ese público que da ese dinero extra por comprar las fichas con dinero real. Y la gente que sí que va a jugar un montón, se beneficia y va a poder seguir jugando un montón sin gastar ni un duro. Así que ahí hay una ventaja evidente. Por otro lado, se habla mucho de que la ventaja sería matar un poquito negro de oro, porque como todos sabéis en Clásica hay un enorme mercado de venta de oro ilegal que puede acarrear sus baneos, sus timos y todo lo que queráis. Eso tiene aún más connotaciones negativas que la ficha, desde luego, porque muchos dirán en los comentarios, oye, el mercado ya estaba arruinado de todas formas porque existía ese mercado negro de venta de oro ilegal por Internet y no pueden banear a todo el mundo. La gente se aprovecha de ese mercado negro. Así que esa gente dirá que es bueno ahora mismo meter la ficha de WoW a TBC porque implicará que no tenemos ese mercado negro y vamos a tener menos timos, menos baneos, menos tontería y de todas formas el mercado ni siquiera debería alterarse, ¿no? Porque si ya hay venta de oro por dinero real, si Blizzard la mete simplemente, cortan ese intermediario, ¿no? Y el mercado sigue igual. Pero ahí hay que tener en cuenta una cosa. La existencia de un mercado negro no implica que todo el mundo lo usa. Si el mercado está afectado por el mercado negro de compra de oro, y evidentemente lo estará en cierto grado, lo estará aún más cuando todo el mundo tenga su alcance la compra de oro. Porque imaginaos que hay un millón de jugadores. ¿Cuántos de ellos comprarían cosas en un mercado negro ilegal de oro? ¿Qué porcentaje de ellos compraría cosas ilegales? No todo el mundo. Habrá un porcentaje. Puede que sea hasta elevado. Pero no todo el mundo se quiere arriesgar a timos y baneos de su cuenta para ganar algo de oro. La mayoría seguiría farmeando de manera honesta. Pero una vez pones eso en el mercado oficial, muchísima más gente podrá engancharse a comprar oro con dinero real. Porque ya te sale en la interfaz, te sale un botoncito. Eh, mira, puedo comprar por 20 pavos. Tengo, yo qué sé, 500 Gs, 1000 Gs, lo que sea. Bastante más gente va a ser cliente de esta compra-venta de oro si es oficial que si es ilegal. Eh, por lógica pura y dura. Así que el mercado sí o sí se alteraría más, pero también a cambio efectivamente mataríamos a medias ese mercado ilegal. Y digo a medias porque en retail sigue existiendo también, a pesar de que la ficha lleva existiendo muchos años. Eh, así que, por mucho que a mí no me guste la ficha, sí que tiene alguna cosa buena. Y eso es innegable. Y de todas formas, ya no es el mismo Classic. Ya no es hashtag no changes. Y lleva mucho tiempo sin serlo. Hay que asumirlo, hay que aceptarlo. Es una auténtica lástima. Como digo, yo sé del bando de los que me gustaría que el Classic fuera Classic. Pagas tu suscripción. Hasta preferiría pagar TPC por separado, pero que el juego sea eso. El juego ya está. Eso ya no es así. Entonces, bueno, podemos seguir enfadados porque meten la ficha de TPC, si es que la acaban metiendo, porque no lo han dicho, insisto. O podemos aceptarlo, no gastar ese servicio. En todo caso, gastarlo solo para tener más meses gratis e intentar disfrutar el resto del juego, ¿no? Al menos intento verlo así, porque si no, pues, es deprimirse un poquito gratis y enfadarse gratis. Así que, decídme en los comentarios qué pensáis vosotros. ¿La acabarán metiendo o no esta ficha? Yo creo personalmente que sí y creo personalmente que la van a meter justo cuando más o menos todo el mundo acabe subiendo el 70 y digan, hostia, hay que farmer un montón para la montura voladora épica. Y de repente te sale un botoncito, oye, en vez de farmer, ¿quieres pagarla por 40 euros? Y la gente va a caer. Yo creo que va a pasar eso. Decídme en los comentarios, como digo, ¿creéis que la van a meter sí o no? ¿Creéis que es bueno que la metan en caso de que la acaben metiendo? ¿O es malo y va a romper demasiado el juego? Por favor, no os peleéis demasiado, no insultéis a Blizzard gratis, pero tampoco le comáis las pelotas, honestamente. Simplemente intentad argumentar bien vuestro punto de vista, porque eso siempre es lo que más valor tiene en este tipo de noticias. Yo tengo que irme, porque tengo que preparar un poquito el stream del lanzamiento de TBC. Insisto, pasaos todos, va a ser glorioso. Podríamos batir récords del canal, va a ser una auténtica pasada. Os espero ver a todos allí, twitch.tv barra RivenCCA. En la descripción, en los comentarios destacados, tenéis el enlace directo al canal. Así que nada, de momento me voy retirando. Muchísimas gracias a todo el mundo que sale en pantalla. Por supuesto, los Patreons, que son preciosos y nos apoyan mes a mes y están en la meta del podcast. Muy pronto grabaremos uno más, que son AKCS, Neidragon y Oradid, preciosos ellos. Y nuestros CCACs épicos de aquí de YouTube, que son Hechi, Azure Flame, Makelo Espina y SirSmokeSparda, que ha vuelto también al rango de CCAC épico. Así que, caballeros, como siempre, espero que os haya gustado. Dadle like, favorito, suscribíos a mi canal. Espero que os plazca y hasta la próxima.